Triste es saber que se lo terminó Si es triste es decirle un amor a Dios Tú me comprendieras, no querías de mí Porque yo más quería que fuera feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y ya no volverás No jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque sueño de amor Terminamos tu Dios Ahora te despertará Pero ya decirte que me entiendes más Y quiero preguntarte para dónde vas Que tengo venido a decirme adiós Que tengas una suerte con el calor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque sueño de amor Ya será un día muy triste Porque sueño de amor Terminamos tu Dios Ahora te despertará Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Y mañana, mañana Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Por sueño de amor Por sueño de amor Terminamos tu Dios Ahora te despertará Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Y mañana, mañana Esta vaina se cayó Y con una nueva explosión ¡Vamos! 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 Y me da de soñar Yo te da un día muy triste Porque tú te irás Y yo no voy a quedar Y yo no voy a quedar Y mañana Y mañana Y yo te da un día muy triste Un sueño de amor Y yo no voy a quedar Para que te acertar Y yo no voy a quedar 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 ¡Adiós! ¡Adiós!